Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, dijo Jesús a los homos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero, pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y, aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día y la boca. Este evangelio, casi de manera obligatoria, nos lleva a que nos preguntemos, ¿cuál de esos dos hijos somos nosotros? Sí, porque en muchas ocasiones actuamos como uno de esos dos hijos, como el segundo. Pues, mira qué sencillo. Todos los días escuchamos la palabra de Dios. Somos privilegiados en ese sentido. Y después de escucharla, le prometemos a Dios que vamos a cumplir con lo que Él nos pide, que pondremos en práctica lo escuchado. Y así hacemos día tras día. Sin embargo, muy poco es lo que cumplimos. Generalmente, siempre tenemos una excusa para ponernos al día con Dios. Cuando le fallamos, decimos, jamás vuelvo a hacerlo, Señor, te lo prometo. Y volvemos una y otra vez a lo mismo. A cometer el mismo pecado. A seguir en las prácticas que sabemos que nos alejan de Dios. Y en ocasiones, nos esforzamos de manera extraordinaria en proyectar a la gente una cosa muy diferente de la que realmente somos. Viviendo así una vida llena de hipocresía. Creyendo que a Dios también lo vamos a engañar. Pero no, nos engañaremos nosotros mismos. Porque al final, perderemos lo mejor. De esta manera, hoy Jesús también te dice que tú eres como esos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel. Que se sienten ser los más perfectos, los más santos, los que nunca cometen pecado. Los que viven diciéndole a Dios que sí, que van a ir a trabajar a su viña, pero nunca van. Los que siempre están haciendo aparentemente lo que a Dios le agrada. Pero en la realidad, están lejos de esto que dicen. Pues, al creerse seres perfectos, ellos no creen en lo que Dios les está pidiendo. Les está mandando a decir a través de sus mensajeros. Sin embargo, las prostitutas, los publicanos, y esa gente que muchos consideran de lo peor. Ellos sí le creen al Señor. Ellos sí se empeñan en buscar el perdón de Dios, porque reconocen que son pecadores. Reconocen sus errores y buscan que el Señor les permita regresar a su casa. Pues saben que sin Dios, nada son. Estas personas no ocultan lo que en realidad son, proyectando una imagen falsa de ellos mismos. Pues ya todos los conocemos, pero nadie los conoce como Dios, que ve el interior de cada uno. Y sabe de qué estamos hechos, y de qué pensamientos está lleno nuestro cerebro. Hoy Jesús nos dice, que esos que consideramos que ya están perdidos, nos llevan la delantera. Y que esto nos haga reflexionar, porque aún no todo está perdido. Hay esperanza. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.